bueno gente bienvenido de vuelta aquí al canal estamos en otro custom map hoy estamos aquí en reanimator este es un mapa hecho para el campeonato ese de custom maps hecho por no ajay pero del verano de este año vale o sea ya llegó un poquito tarde a este tema pero bueno vamos a echarle un vistazo a ver qué tal tiene buena pinta la verdad bueno realmente aquí no le vamos a pedir pues demasiado detalle porque si estamos aquí en una ala de un hospital y lol mira vamos en ronda 10 y por qué vienen tan lento no entiendo oye me mola mucho este hacha está guapísima y de hecho creo que las armas como que tienen sangre no eso eso es único del mapa y mola un montón a ver aquí supuestamente esto es la morgue vale vamos a explorar la morgue a ver qué tiene buena pinta aunque bueno por el hecho de ser mapa para la competición de no allí no creo que sea un mapa extremadamente complejo porque los mapas para estas competiciones piden que sean mapas buenos divertidos pero tampoco tan largos tan complicados porque si no la gente se aburre entonces vale mira qué cantidad zombies a ver titán el cual que va lo teníamos atrás a ver salida hoy está muy bien ambientado pero se realmente pareciera que tiene poco detalle pero no se realmente cumple mira tiene hasta partículas así guapísimo y tiene tiene atmósfera a ver a ver qué hay cerebros cosas raras por aquí a ver receta de área 3000 pavos abrir la puerta ahora insta kill vale doblete y uu caja muy bien caja ella y aquí que hay llave tío ok tenemos una llave a ver acá tenemos cajita vamos a aprovechar la pistolita creo que no nos va a hacer absolutamente nada de falta esto me va a dar mustang y sal y si paso uff mal asunto esto que son snipers de qué juego de ese cold war si esto esto es cold war si cold war mp5 a ver qué más me tienes para ofrecer aquí no hay absolutamente nada literalmente una morgue no la vamos a pillar ni locos entonces se supone que abre aquí mira el lock door perfecto y vamos a salir no podemos salir al exterior bueno que no se puede vale vale que no se puede salir ok ok me dejan salir no no quiero palmarla sería muy lamentable vale ahora si corren no no sé por qué al inicio no corrían no sé si es un problema del momento que carajos pero vale aquí no vienen por detrás no de momento guay vale a ver eso tiene pinta este tiene pinta que se abre tío para subir yo que sé subir o bajar si estamos en una morgue se supone que tenemos que subir al hospital molaría de verdad un custom up en plan completo de un hospital pero completo al 100% oye la chita esto funciona como melee a mira pues si funciona como melee pero no me tengo que quitar el arma perfecto porque mira estamos en ronda 11 y esto revienta así que mola pero y que o sea no puedo salir que 4000 pavos y no hay nada tío a ver a ver a ver y qué me está diciendo que no hay nada en serio tiene que haber algo más o sea si esta vaina se tiene que abrir de alguna manera a ti a ver el mapa no es muy grande por el momento o sea realmente no sé es que dejar un zombie para poder medianamente explorarlo oye me gusta mucho el color verde de los números está bastante original típico de hospital no el verde como súper común que guapo me mola a ver espérate tenemos aquí bueno escúchame que aquí yo no sé ni cómo ha pasado eso pero bueno no merita clips sinceramente porque fue hito ahí random me he cargado las las granadas tío para las para dejar un tullidito pero bueno no importa mira pillado el ay espérate no 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 perfecto cuántos quedan dos mira 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 oh tío el el cosito del maxamo estuvo genial eh me ha gustado a ver será que los puedo hacer tullidos hay sí perfecto mira mira tenemos un tullido qué maravilla mmm de más sin nada a ver qué coño nos hace falta tú oh lol no me lo puedo creer en serio lol la primera tío a ver a ver a ver a que son interact todo a ver a ver espérate que más es lo 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 hay una mal oye qué chulo esto no me lo puedo creer a ver a ver qué más es interactuable entonces eeeh ese cuadro se ha caído también oh lol no tenía ni idea esto será hola qué dices hay un fusible no sé ni dónde lo he conseguido pero bueno vale tenemos fusible a ver o sea en teoría nos vamos bueno me imagino que el fusible estaría aquí no wow oye está guapísimo eso de los interactuables eh mola un montón como haya más easter eggs así estaría genial pero bueno tenemos aquí por lo menos la mac 10 esto me imagino que paga como un chao tiene que reventar ah vale esto no nos lleva a ningún lado uy espérate eso tiene pinta que es como de zombies no vamos a mejorar para ver el camuflaje simplemente cargamos al zombie y es solo un arma tío qué pena eh se puede mejorar el hacha también increíble ah mira que había una mi 14 loco vale bueno esto se supone que ha mejorado qué matará hasta la ronda infinita no ronda 30 oye me mola el arma venga vamos a tirar de caja un segundo a ver qué más hay o sea el hacha el hacha creo que no va a aportar demasiado simplemente va a matar de una y como esto sea la zona para campear magnífico vale una visón que me esto esto sí esto mata mucho vale pero me visón no me interesa si mira las armas tío las armas tienen como como sangre no todas tienen sangre chulísimo eso mmm hauer bueno esto en cold war es un cheto está bastante chetada pero aquí no la vamos a utilizar nada yo paso de este arma y me vuelve a dar la visón de todas las armas que deben de haber en la caja y me da una visón nuevamente o sea dos probabilidad del 50 no no que va o sea la probabilidad de esta vaina es como de un un 1% que te pasa eso una p5k que ya no la había dado también o sea pero qué coño le pasa a la caja que no está dando armas repetidas yo quiero los chulos yo quiero los revolts bueno ya vale creo que hemos coronado aquí con una ppsh la verdad vamos a sobrevivir una ronda más gente porque aquí no creo que haya más mira tenemos una grav a qué coño vamos a pillarnos la grav creo que esto es mucho más cheto y de hecho la vamos a pacapunchar así como para ver el camuflaje sin que me maten porque aquí como vengan zombies del techo mira 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 uy uy peligroso eh vale o sea que aquí sinceramente para campear allí imposible y es la primera vez que veo las armas de Cold War con sus attachments eh y que guapo eh como me gustaría ver este mapa pero en plan versión final con el hospital digo que cojamos el ascensor y vayamos subiendo bajando un montón eh y yo creo que la zona de campeón va a ser allá al lado de la cajita porque aquí no me aparecen zombies eh aquí aquí no me aparecen por ningún lado por detrás imposible y allá al lado de la caja tampoco o sea que nada gente esto es un GG esto es un mapa bastante sencillo lo he dicho es un mapa para el concurso de NOA de verano ahorita tiene activo el concurso para octubre de hecho estoy grabando esto ahora en octubre pues imagínense tengo un retraso como de 4 o 5 meses largos eh vale estos son GG gente esto no tiene más espero que les ha gustado y yo creo que nos vemos en el siguiente vale chao chao